¡Tremendo impacto! ¡Pero ya llegaron los verdes! ¡Ya llegaron los verdes! ¡Y cualquier cosa puede pasar! ¡Aquí estamos viendo otro disparo que da en el blanco! ¡Otro jarrón! ¡Otro jarrón! ¡Que está en el suelo, llavidad! Mac Roche estaría entrando en otro reality, y ya no va a ser Hexatlón en Estados Unidos, ya le echó el ojo a otro, y ahorita te lo digo. Todo esto y más, hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por unirte a este video, y obviamente por suscribirse. Pero bueno, retomemos este tema, estuve viendo las historias de Mac, cómo era la reacción de los ex-participantes de saber que no hubo ex-participantes en esta nueva temporada. Supuestamente iba a ser un All-Stars, supuestamente iba a ser un Mundial, supuestamente iba a ser lo mejor de lo mejor, y yo veo a varios ex-participantes decepcionados de que no tuvieran otra oportunidad. Entonces me metí ahí a la computadora, estuve checando, y di con el de Mac Roche, que estuvo publicando historias, una historia que te puse al inicio, donde él estaba disfrutando en cama y todo, del nuevo reality de Reto 4 Elementos, que no es nuevo allá en Estados Unidos, en Univision ya lo están pasando muchísimo tiempo, Univision es la competencia de Telemundo, obviamente. Y estuvo publicando y diciendo que es muy similar a Hexatlón, Estados Unidos. Yo lo que veo es un Mac interesado en ese reality. Retoco 4 Elementos, como es, no sé si lo han visto, es por equipos y por elementos tal cual. Equipo agua, equipo tal, 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 ¿no? Tierra, aire, etc. Vemos los elementos que están compitiendo por color, son equipos y cada uno va a ganar un tipo de premio. Los premios que dan no son como Hexatlón, Estados Unidos, los premios que dan es que tú ganas dormir en tal lugar, o si pierdes tienes que ir a eliminación, o si ganas salvas a tu equipo, etc. No hay como que vas ganando dinero y acumulando como Hexatlón, esa es una gran ventaja. Pero en ese de Reto 4 Elementos, simplemente vemos que sería muy buena opción para Mac Roche. Yo lo vi interesado, como que dijo, mmm, ok, interesante, hay otro reality parecido. No sabemos el contrato que tenga con Telemundo, si le permite estar participando en otro reality, porque tengo entendido que por tanto tiempo no pueden participar o algo así. En el contrato les establece eso, pero llamaría muchísimo la atención que Mac lo viéramos en Reto 4 Elementos. Por apoyar a Mac, veríamos ese reality. Ese es muy bueno, en Univision lo están pasando, ya va muy adelantado, ya va más de la mitad. Quizá llega a coincidir con Hexatlón en Estados Unidos, a ver cómo le quita audiencia, o quizá están parejos. Pero la verdad, si me hace una buena opción para Mac, dime por favor si te gustaría ver a Mac en ese reality. Dime en los comentarios, oye Roger, yo si lo vería con tal de apoyar a Mac. Yo la verdad lo vería con tal de apoyar a Mac. Pero, y sería una buena opción para él, porque estar detenido así como que no es tan bueno. Pero bueno, me despido, dime lo que opinas, dime lo que piensas, y estaré leyendo tus comentarios, ¿vale? Me despido, cuídate mucho, bye bye.